Bueno y vamos a comenzar entonces la entrevista de hoy día. Tenemos a Felipe Sabando con nosotros. Felipe, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Felipe, él es ingeniero civil químico de la Universidad de Concepción y es director de la empresa Engineering Audit, dedicada a los temas de medio ambiente, ¿cierto? Y de asesorar a las empresas. Muchas gracias. Conversamos en la entrada con Pamela que este es un temazo. Yo creo que se viene hablando de harto tiempo, desde hace harto tiempo y se avanza, pero yo creo que todavía tal vez nos quedan hartas cosas pendientes para hacer. Y hay más riesgos tal vez por los temas de cambio climático, conversamos en la introducción. Nos gustaría partir por, primero, que nos cuentes un poco de ti y conocer a qué nos referimos cuando hablamos de los pasivos ambientales mineros. Bueno, muchas gracias Nancy. Reitero el agradecimiento por la invitación. Y contarles brevemente de mí que efectivamente de formación profesional comencé como ingeniero y dedicado a los temas ambientales, inspirado desde muy pequeño en cuidar esta casa común que tenemos. Donde, claro, efectivamente la inspiración viene muy fuerte por el área química, entender los balances de materia y energía y cómo eso, bueno, en este pequeño pedazo de planeta que tenemos, donde vivimos, la verdad que somos capaces de afectarlo a veces localmente o a veces incluso de manera global. Me he ido formando posteriormente en otras áreas. Primero me fui hacia la gestión, a la administración de negocios y en definitiva fui complementando esta visión. Y con eso es que yo creo que uno de los trabajos que me marcó mucho fue haber asumido como director regional en el Senna Geomin, que definitivamente me trajo a esta mirada de cómo hacer las cosas mejor en un periodo que el Senna Geomin estaba enfrentando numerosas reformas derivadas de lo que ocurrió con los 33. Y entonces de ampliar sus capacidades, no solo en seguridad minera, también en temas ambientales. En esa época, precisamente cuando estuve yo, se lanzó la nueva ley de cierre de fares mineras, se aprobó, se promulgó, apareció su reglamento y eso da un giro radical a cómo nosotros estábamos comprendiendo la minería en términos de esta herencia que le estamos legando a las futuras generaciones. Y aquí se cruzan aspectos que son mineros y ambientales. Y este concepto de los pasivos que viene muy de las finanzas se trae entonces a la lógica de lo ambiental. Y en cierto modo, nosotros los que hoy gozamos de los recursos minerales que estamos extrayendo y beneficiando de la tierra, bueno, ¿qué clase de herencia le estamos dejando a la futura generación? Es un poquito, diría yo, el concepto del pasivo ambiental, que en Chile todavía no tiene una definición legal. Normativamente no existe algún cuerpo que lo regule como tal, pero sin embargo sabemos que queremos prevenirlo. Y nuestra nueva ley de cierre, que va a cumplir recién 10 años de promulgada, hace exigencias bastante más duras que lo que venía ocurriendo antiguamente. Quiere decir que la minería del siglo pasado, donde se le exige a las empresas no solamente que cautelen que las instalaciones que vayan a ser remanentes de la operación minera cumplan con criterios de estabilidad física y química, para que no causen problemas ni a la población ni al medio ambiente, sino que además se le exige garantizar a estas empresas que existan los recursos financieros que, en caso de cualquier falla de la empresa, accidente, fraude, cualquier tipo, el Estado de todas maneras cuente con los recursos financieros para poder ejecutar esos planes de cierre. Entonces, esa medida de prevención, de disuadir que ocurran problemas, ha sido la característica de esta nueva regulación que todavía está en proceso de implementación. En esa parte, porque es una ley que tú mencionas, creo que fue en el 2011 cuando se lanzó esa ley, la ley de cierre de farinas mineras. O sea, ¿qué pasaba antes? ¿Qué pasa con esos pasivos mineros históricos? ¿Y qué pasa de ahí en adelante? O sea, ¿qué cambió con esa ley? ¿Y qué nos quedó ahí, a lo mejor, en el pasado? ¿O cómo nos hacemos cargo de todo eso? Bueno, efectivamente hay que considerar que la minería en Chile no solamente se desarrolla desde épocas remotas, ancestrales. Había una minería que estaba instalada en la región de Tarapacá, donde me tocó trabajar, en la Alta Cordillera. Ya las poblaciones aborígenes desarrollaban trabajos de metalurgia. Sin embargo, probablemente de ahí no vienen muchos pasivos. Podemos encontrar algunos restos arqueológicos que son muy interesantes y que también deben ser preservados. Sin embargo, cuando hablamos de la minería empezamos a generar estos pasivos, siglo XIX, siglo XX, en mayor medida. Muchas faenas de esas se abandonaron, se cerraron, se abandonaron y, bueno, tenían otros estándares. Tenían otros estándares y pensemos que esta preocupación por lo que ocurre con nuestro estorno surge con relativa fuerza en los 70 y más fuertemente en los 90. La declaración de Río, que inspira todas las transformaciones a nivel global en términos de crear ministerios del medio ambiente o incluso en países como el nuestro, tener tribunales ambientales. Entonces, en esa lógica, el primer esfuerzo lo hace el reglamento de seguridad minera que solicita que las faenas, cuando hagan su cierre, que era un capítulo del proyecto de explotación, aseguren una estabilidad física básica. O sea, que no se nos vengan abajo los taludes, que minimizan los riesgos de caída, que sea esa clase de cosas. Pero, visto en perspectiva, como que nos cuesta entender que no se pensara que estériles, relaves, botaderos, pudieran generar otra clase de problemas, contaminan las aguas, por ejemplo, cosas por el estilo, que es lo que se pretende con esta nueva ley agregar como requerimiento. O sea, que también sean estables en forma química, que no produzcan otros efectos en el entorno, que no aparezcan otras sustancias indeseables. Hay el drenaje ácido, probablemente sea el tema por excelencia, pero no es el único. Y el tema de la falla física, en particular en el tema del almacenamiento relave, es algo que ha cobrado mucha vigencia actualmente, tras lo ocurrido lamentablemente en Brasil, que no solo uno, sino que dos instalaciones de este tipo colapsaron. Hay que hacer notar que con una tecnología distinta a la que está en Chile, que eso ya no se permite como un modelo de almacenamiento relave en Chile, pero que, sin embargo, trae a la luz esta idea de cómo nos hacemos cargo a ese pasivo. O sea, es un pasivo que tiene la empresa, lo está gestionando adecuadamente, y precisamente son accionistas que han tomado una iniciativa de elevar los estándares de precaución con el cual estamos entendiendo esto. Y famoso es el caso, precisamente por un mandiño de la Church of England, que en definitiva pide revisar cuál es la condición de estas instalaciones mineras, porque van a ser pasivos que se van a heredar y van a quedar para siempre, para todos los efectos. Nuestra ley dice que hay que analizar los riesgos a perpetuidad, y ese es un estándar alto. No conozco otra industria en Chile que tenga ese nivel de exigencia ahora para entender cómo vamos a manejar estos riesgos para la industria, bueno, que probablemente es la más importante del país en términos productivos. Pamela, ¿quieres hacer alguna pregunta? Yo escuchaba, y qué interesante el tema, porque efectivamente es un tema en el que por muchos años no se evolucionó mucho, y a partir de la pregunta de cierre de minas, o de tener que prepararnos, de hecho muchas compañías mineras se prepararon para poder llegar con esas declaraciones en forma bastante acelerada y con falta de tecnología. Entonces, cuando uno ve los costos que tienen los cierres, son costos que tú dices, ¡guau! ¿Será posible cerrar a este costo? Y la verdad es que hubo que hacerlo, porque se vino esto muy rápido, ¿no? Encima, y marca sin duda un antes y un después. Entonces, eso también, un poco lo que conversábamos antes, marca la cultura, ¿no? Porque Chile en general, lo que yo te conversaba antes que partieramos, que Chile en general ha tenido una cultura de antaño, ¿no es cierto?, y también reciente, de no tratar bien sus residuos, ni siquiera los domiciliarios. Uno ve que no hace mucho tiempo, yo recuerdo, que se tiraba la basura al río Mapocho. O sea, el poder, y para qué decir Antofagasta, que era una ciudad que no tenía ni siquiera un vertedero autorizado, hasta hace poco tiempo. Entonces, uno dice, oye, la gente que es cochina, ¿no? La gente que tiene malos hábitos, que tira la basura en estos lados. Pero si no existe un proceso, si no existe una industria que trate nuestro residuo, ¿cómo nos van a ver acostumbrados de otra manera? Entonces, ahí hay un tema que también hay una cultura que cambiare la gente, y eso pasa por tener tecnología, por tener procesos de tratamiento. O sea, no podemos pedir a la gente que recicle si no existen herramientas para reciclar, ¿verdad? Porque finalmente todo termina en un mismo basurero. Y en eso, ¿cómo hemos avanzado, crees tú? Yo creo que en los últimos años ha sido bien dramático el cambio, pero no sé cómo lo ves tú, y desde el punto de vista de regulación también. Bueno, aquí hay muchísimos temas que podríamos comentar. Puedes tratar de focalizar esto para poder abordar de mejor manera algunos. Yo creo que Chile ha avanzado muy bien en cierto aspecto. ¿Y por qué? Porque, bueno, porque está apareciendo esta regulación y está apareciendo una industria asociada, y quiere hacer las cosas de una manera distinta. Y eso me parece ya muy significativo. O sea, el hecho de que tengamos esta ley de cierre, o que estemos hablando de la responsabilidad extendida al productor, son temas muy interesantes. Estamos explorando ahí con otras personas un tema de cómo hacernos cargo, por ejemplo, los neumáticos fuera de uso. Eso durante mucho tiempo se dejaba en un botadero. Y volvemos a esto mismo que tú mencionabas. Bueno, y si no hay una industria que saca cargo de esto, ¿quién lo va a hacer? Lo cierto es que hay que también separar aquí un poco agua. Hay cosas que nosotros, de corazón, nos gustaría que se hicieran, pero en realidad, ¿quién va a dar el primer paso? ¿Cuál va a ser la primera empresa que asume este costo? Pierde competitividad, mientras el resto sigue obteniendo esas utilidades. Ahí es donde yo enfatizo siempre que es el rol de la regulación, emparejar la cancha. Porque eso hace que casos que uno podría decir, oye, son súper interesantes, sería súper bueno, en realidad quedan como ideas que no se materializan. Un ejemplo muy concreto de esto, y que tiene la mirada de pasado, o sea, podemos revisar cómo surgió, es el reaprovechamiento del dióxido de azufre en nuestras fundiciones. Y eso antes se liberaba a la atmósfera. Básicamente estábamos lanzando ácido sulfúrico a la atmósfera. Y eso produjo los efectos que produjo en las comunidades cercanas. De verdad, lo pudimos ver y estamos viendo qué es lo que significa que ya esas miles, miles de toneladas ya no están en el ambiente. Pero la pregunta es, si nosotros hoy sabemos que eso es negocio, ¿por qué no se hizo? ¿Por qué no se hizo desde el inicio? ¿Pero qué está primero, la regulación o la mirada de la industria? Mira, aquí hay un buen novel de economía que hace el empujón. ¿Cuál es el empujón que motiva este negocio? Y ahí es la regulación. La regulación es la que permite, porque hace que la cancha sea pareja y entonces todos tenemos ese incentivo adicional. Porque el negocio de la fundición, no sé, piensa un ventana, es producir las 400.000 toneladas de cobre, no las 300.000 de ácido sulfúrico. Entonces tenemos un parlamento un poco flojito en estas materias, ¿o no? No, yo tampoco sería crítico en esas cosas. Puedo tener muchas críticas, pero yo no diría eso. ¿Por qué? Voy a referirlo a un tema en particular. No sé si están familiarizadas con la curva de Kuznets ambiental. Y la curva de Kuznets, la hemos discutido particularmente con un profesor, Mario Sánchez, que me discutía si es que esto era tan cierto. ¿Y qué es lo que predice? Predice que los países, en la medida que abandonan los niveles de bajo ingreso, vamos a hablar inferior a 5.000 dólares per cápita, la verdad que no tienen mucha ni preocupación, pero tampoco tienen muchos impactos ambientales. No tienen una industria desarrollada, están más bien anclados en economías de subsistencia. Pero cuando eso cambia e ingresan a la zona de ingresos medios, se produce este fenómeno que empiezan a crecer los impactos. Empieza a aparecer la industria y la polución y empiezan a aparecer los problemas. Se hacen evidentes. Y evidentes con efectos que a veces pueden ser desastrosos. Nosotros en general no hemos vivido grandes de esos problemas, pero uno puede pensar en Minamata, en Japón, que hace muchísimos años atrás, o los problemas que hubo con la Silent Spring en Estados Unidos, etc. Hay muchas de esas cosas que a nosotros no nos tocó ver, afortunadamente. Pero bueno, ocurre que es precisamente este crecimiento en los ingresos que empieza a generar más efectos y que genera también mayor preocupación. La curva de Kuznets lo predice, va en ascenso. Y resulta que después de alcanzar un máximo que está en la zona del nivel de ingresos medios, en torno a los 10.000 dólares per cápita, este impacto empieza a decrecer. Lo cual no necesariamente está correlacionado con el uso de recursos, que ahí tenemos yo creo un tema pendiente con los índices de sustentabilidad, cuántos planetas necesitamos para vivir con nuestro estilo de vida actual. Ahora, visto desde esa óptica, nosotros estamos, yo creo que ya pasamos hace un buen rato, el punto máximo de impacto y despreocupación. Y por eso es que estamos viendo que hay toda una institucionalidad que se está dedicando a esto. Y quizás el grave problema nuestro es que saltamos muy rápido, dejamos muy rápido de ser un país de bajos ingresos para pasar a ser un país de ingresos medios. ¿En qué se nota eso? Porque quizás puede ser una opinión solamente autorreferente o orgullo nacional. Lo cierto es que no, la FAO lo tiene muy bien documentado cuando analiza el caso de la malnutrición y la mortalidad infantil. Entonces, estos dos indicadores que en los años 60, 50, nos acercaban a estándares que tiene el África subsahariana, que de verdad muy bajo ingreso, que claro, como el paisaje es distinto, como que nos cuesta asociarlo, pero esa era la realidad, la pobreza de nuestro país. Hoy día nosotros estamos lejos de eso. Afortunadamente hemos abandonado eso y tenemos estándares que se parecen a los estándares OCTE o nos queremos parecer a los estándares OCTE. Eso probablemente habla de que nos estamos haciendo cargo a una velocidad, uno siempre quiere un poco más, pero a una velocidad que es razonable. Felipe, en ese sentido, porque tú mencionas esta curva que pareciera ser que no estaba con la total presencia de lo que significa el cambio climático y haciéndonos cargo de eso. Y yo creo que nos encontramos con, estamos creciendo, pero también viene este otro efecto, que ya no es solo el cambio climático, es una crisis que estamos viendo de, obviamente, sequía, que la estamos viviendo aquí, estoy viviendo más seco creo que de toda la historia, pero estamos viendo este efecto y por lo tanto nos hace como un llamado de atención y voy a estar mucho más alerta a lo que significa el impacto ambiental. Entonces, la minería se encuentra con eso ahora, con que estamos en que nos damos cuenta porque nos estamos desarrollando, pero además por este otro driver o lo que viene en términos del efecto de la crisis ambiental. Entonces, como país, estamos preparados para dar este salto que finalmente pareciera ser que es bien grande el que tenemos que dar en cambio cultural, en cambio tecnológico, en incluso los procesos, porque si estamos desarrollando nuevos proyectos, obviamente esos proyectos van a tener que repensar mucho cuáles son las tecnologías que van a incorporar. ¿Cómo ves que la industria se está moviendo entonces ante esta realidad que está súper como presente? Y de ahí te quiero hacer otra pregunta como conector, pero no sé si nos va a dar el tiempo, así que déjemoslo hasta ahí y en el segundo bloque te hago la próxima. Perfecto, mira, voy a ser optimista, cosa que yo sé que no es usual en nuestro entorno. Yo creo que nosotros tenemos ventajas y una de esas ventajas es que le creemos a la ciencia y a la tecnología en varios aspectos y tenemos una muy sana preocupación por lo ambiental. Y eso como sociedad nos permite abordar desafíos, no sé, lo quiero decir algo contingente y concreto, la mayor parte de las personas se están vacunando en Chile. Eso no es una realidad global. Por lo tanto, nosotros le creemos a la ciencia en esos aspectos que si la ciencia nos está diciendo que tenemos que hacernos cargo de estas cosas de una cierta manera, parece ser que eso puede ocurrir. El ejemplo concreto de cambio climático, Chile está aumentando sus compromisos de forestación o reforestación, ¿cierto? Queremos crear más bosques porque sabemos que son un sumidero y tenemos ventajas competitivas para poder desarrollar una mayor vegetación. O sea, es notable que nosotros somos los países que tenemos un sumidero tan grande asociado a lo que significa el manejo de la tierra y la silvicultura. Y por lo tanto, tenemos un potencial que podemos seguir desarrollando porque tenemos la experiencia que desde los años 70 nosotros pudimos revertir el fenómeno de desertificación que estaba afectando gravemente desde las regiones de O'Higgins hasta quizás los lagos. Quizás estoy estirando un poco, pero era un efecto que fue terrible. Por lo tanto, ¿cómo la minería tiene que abordarlo? Yo no tengo una respuesta única. Esa tiene que ver con la mitigación. Es un cambio global. Los cambios globales cuesta comprenderlos porque nos exceden. Yo tengo que decir también de mí que entré a estudiar un magíster en filosofía porque es una inquietud personal poder comprender cómo se lidia con estos males de información. Y desde ahí, la cuestión que es concreta es que tenemos que administrar estos nuevos riesgos. Tenemos que administrar, por ejemplo, que la frecuencia de los eventos de precipitaciones máximas, o sea, de lluvias torrenciales, se van a multiplicar probablemente por 20. Entonces, ¿está nuestra infraestructura preparada para eso? Mira, yo estoy 100% de acuerdo con lo que tú mencionas y, de hecho, sí, yo creo que le creemos a la ciencia en Chile. De hecho, hoy día te cuento que estuve viendo en vivo la ceremonia de lanzamiento de la construcción de la primera planta de fabricación de la Sinoac en Antofagasta. Así que muy contenta con eso. Pero también uno ve que la inversión en I+.D. en Chile en la última década no se ha modificado. O sea, seguimos pegados en el 0,3% del PIB, ¿no? Y eso es lamentable porque efectivamente las necesidades son cada vez más grandes, sobre todo en este tema. Chile ha hecho un muy buen papel en la generación de reservas naturales. Fíjate que Chile lidera en las reservas marinas más grandes del mundo. Entonces, ha hecho una buena pega del mundo científico, pero falta que Chile, el Estado invierta más en ciencia y tecnología y sobre todo para llegar a las soluciones tecnológicas para justamente estos problemas de los pasivos ambientales. Se requiere mucho más tecnología. Yo a veces pienso que las soluciones no llegan porque no está la tecnología también para los desafíos que tiene la industria minera chilena. Pamela, te encuentro toda la razón. Creo que tenemos un problema serio ahí. Lamentablemente, nos toca lidiar con este problema de la mentalidad antiempresarial en Chile. Y eso tiene un efecto que, aunque es contraintuitivo, pero produce que, en realidad, las únicas empresas que les puede ir bien en ese marco de las cosas son las empresas que ya son muy grandes, que están muy consolidadas y, por lo tanto, tampoco puede que tengan un gran interés en hacer una innovación. Porque tienen un gran negocio donde se vende muchísimo y los márgenes pueden ser pequeños, pero, en realidad, por volumen se obtiene mucho. Entonces, uno que ve en otros países, no les he comentado mucho, pero estoy viviendo como con un pie en Chile y un pie afuera. Y, claro, estoy viviendo en la zona de los países bálticos. Y allá se ha producido probablemente el más conocido de los casos ahí, Estonia, donde apostó fuerte por el desarrollo informático y la generación de esta industria. Y, bueno, tú empiezas a ver que hay ciertas facilidades. Más bien, concentrémonos en nuestros problemas. Chile, cuando tú quieres exportar servicios, te graba tu boleta o tu factura con un 35% de impuesto. ¿Qué clase de incentivo es para un desarrollador de servicios locales exportable? Probablemente muy poco. Entonces, esa clase de cosas sin duda que nos afecta. Por otra parte, está el tema del financiamiento. Yo creo que el Estado ha desarrollado ciertas iniciativas con relativo éxito en términos de financiar, pero el sector privado no implante mucho. Entonces, ahí hay una, yo diría, más que una crítica, una luz de alerta. Porque si en realidad los privados no ven el incentivo a esto, algo está pasando. ¿Qué es ese algo? Bueno, de nuevo, quizás habría que ver cuál es la mentalidad que está detrás de eso, la facilidad para hacer negocios. ¿Qué tan fácil es a alguien abrir una de estas cosas? ¿Qué clase de apoyo o trabaja hay? Yo siempre me sorprendo, tengo amigos cercanos que lo han vivido. Tú, siendo McDonald's, teniendo una franquicia con ese respaldo internacional o queriendo poner un carro a su paipilla, tienes que enfrentar la misma regulación sanitaria para abrir tu comercio. Algo no hace sentido. Algo no hace sentido. Ahí, ahí, es difícil la respuesta porque cuando tú ves que también la regulación no, o facilita el negocio y no necesariamente te haces cargo de los temas ambientales, también uno dice, bueno, también hay que colocar una regulación para que esto, por eso que uno dice el incentivo o la regulación y yo creo que ese es el tema que tal vez podríamos profundizar pero vamos a ir a la primera pausa musical contigo y volvemos para seguir conversando sobre este tema que realmente tenemos harto por aprender yo creo que todavía. Sí, sin duda. Vamos entonces a la pausa. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto. En tareas de tecnología. Somos divoxradio.com